En el marco de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente, este miércoles 7 de junio, la CESA realizó la Jornada por tu Salud en el municipio de Atlangatepec, con el propósito de concientizar a la población sobre cómo el cuidado de los ecosistemas contribuye al bienestar de las comunidades, señaló el secretario de Salud del Estado, Rigoberto Zamudio Meneses. Tenemos que inculcar a nuestros hijos, a todos los estudiantes, una educación ambiental de corresponsabilidad. Este es uno de los pocos pulmones que tenemos y el cuerpo de agua más grande en el Estado, que se siga cuidando esta laguna. Por eso es importante que Conagua nos ayude, que todos se sumen, la protección de riesgo sanitario, la COEPRIS, la diputada a través de sus acciones, las leyes que nos dan seguridad y protección a cada uno de los ciudadanos. Y sobre todo a ustedes, estudiantes, ustedes son los que deben de cuidar esto porque es para su futuro. En esta jornada también participaron otras instituciones, como la Procuraduría Federal para la Protección del Medio Ambiente, la Procuraduría para la Protección del Medio Ambiente del Estado y la Procuraduría para la Protección del Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala, las cuales ofrecieron información sobre los programas y acciones que emprenden para la protección de los recursos naturales del Estado. Sin duda, la Procuraduría que la gobernadora, la licenciada Lorena Cuellar Cisneros, ha puesto en marcha la Procuraduría para la Protección del Medio Ambiente del Estado de Tlaxcala, sin duda es un referente este año de gobierno para poder sancionar y poder prevenir todas las descargas que tenemos hacia la laguna. Por su parte, el presidente municipal de Atlangatepec, Alfredo Ponce Hernández, afirmó que se requiere de la colaboración de todos para alcanzar resultados en materia ambiental. En este encuentro que estamos presenciando, acciones en favor de la salud ambiental y física, que son de suma importancia para nosotros como autoridades de los tres niveles de gobierno. Considero que una de las principales responsabilidades como habitantes de este planeta es cuidar nuestro medio ambiente, colaborando con pequeñas acciones que podemos realizar desde nuestros hogares, comunidades y municipios, para lograr la conservación de nuestros elementos naturales, al mismo tiempo de inculcar la cultura al ciudadano y la conservación del medio ambiente a las nuevas generaciones. También en esta jornada, la Secretaría de Salud acercó los servicios que ofrece a los habitantes de esta demarcación. Para Ahora Noticias, Ana Sánchez.